Y lo vamos a verter aquí en el frasco. Se te puede caer un poco afuera. No es perfecto. Suficiente, necesitamos otro frasco. Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a la huerta de Daniel. Estamos en esta plácida mañana recorriendo la huerta y me di cuenta de que el orégano está bastante crecido y que tiene capullos de donde van a salir flores. Es el momento propicio para cosecharlo porque en los capullos de las flores se concentra el aroma. Entonces después, cuando cocinemos, vamos a necesitar menos cantidad de orégano para agregarle a la comida. Vamos a proceder a cortar las ramas. Yo lo he hecho a unos 10 o 15 centímetros del suelo. Si tienen una especie de orégano que se ramifique, pueden cortarlo donde empiecen a ramificarse. De esa forma, en la siguiente brotación. Va a extenderse a lo ancho. En este caso, este tipo de orégano que tengo crece por varillas verticales que no tienen casi ninguna ramificación. Entonces corto directamente cerca del suelo porque las hojas están ya con mucho tiempo encima y además voy a aprovechar la mayor cantidad. Estamos recién empezando el verano por aquí y ya llegó a esta altura que tiene más o menos 40 centímetros de alto y tiene muchas flores en formación. Algunas, como ven ahí, están blancas que son flores ya que se abrieron y las otras son los capullos, las que se ven verdes. Pueden cosecharlo también en otra época del año cuando no se estén formando los capullos. Por ejemplo, si está por empezar el invierno, si se vienen las primeras heladas, lo que harían es quemar las hojas y matar la parte de la planta que está en la superficie. Entonces ahí sí, conviene que aunque no esté en floración, le cortemos y cosechemos el orégano. Así vamos a aprovechar las hojas. El orégano no solo se utiliza para la cocina, sino que tiene propiedades medicinales. Busquen en internet y le van a salir un montón de ideas para aprovecharlo en forma medicinal. Y de esa forma también estamos más cerca de la naturaleza que además de alimentos nos brinda medicinas. Un rato antes de cortar estuve lavando las hojas, simplemente las regué. Si quieren pueden hacer un segundo lavado una vez que tengamos el ramillete cortado. Simplemente con agua y después las vamos a secar. El procedimiento es el mismo que se hace con otras hierbas, como por ejemplo en este canal tenemos otros vídeos. Que les puedo dejar una tarjeta por aquí arriba dirigiéndoles a uno sobre secado de cedrón. Otro sobre secado de burrito o té de burro. Y hay otro, el primero que hice, sobre la recolección y secado de las hojas de menta. Es bastante sencillo, solo que hay que seguir algunas recomendaciones puntuales que les voy a ir dando. Así que quédense hasta el final del vídeo donde van a ver el resultado. Luego de haber cortado las hojas y de lavarlas, vamos a simplemente amarrarlas con un hilo. En este caso estoy aprovechando uno que hicimos con una remera vieja, con una camiseta en desuso. Se pueden hacer hilos de este tipo. Y bueno, vamos a proceder a colgarlo en un lugar donde le dé sombra todo el día. O bien en el interior de la casa o de alguna habitación, bajo algún alero por ejemplo, donde no le dé en ningún momento el sol directo. Bien, vamos a comenzar con nuestras hojas que como ven, están secas. ¿Vieron cómo cambiaron? Se van a dar cuenta de que están secas fácilmente porque están quebradizas. Y se desprenden fácilmente de las ramas. Vamos entonces a ponerlo encima de un papel. Podría ser más grande, pero no tengo en este momento uno más grande. Vamos a tratar de arreglarnos con este. Ahora le sacamos el cordel con el que habíamos atado el manojo de hojas y de ramas. Y vamos a proceder a quitarle las hojas y los capullos de flores, que es donde está concentrado el aceite esencial y el aroma característico del orégano. Miren, aquí están los capullos. Bueno, ahora a quitar las hojas. Pueden quitarlas una a una y tardar una eternidad. O pueden pasar la mano y sacar de a muchas, por vez. Así. Pasamos la mano y van a ir saliendo. Y si lo pasamos en contra del sentido de las hojas, más fácil van a salir. Eso. ¡Puedes morir! ¡Puedes morir! ¡Pueden que la mano y sacar de a muchas, por vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedes morir! ¡Puedes morir! ¡Puede morir! Bueno, estamos llegando al final Todas las ramitas que ahora disecamos Y que vamos a envasar Nos van a servir de reserva Y además, como estamos todavía empezando el verano Vamos a poder ir tomando más hojas frescas Y van a ir creciendo nuevas ramas Y quizás vamos a hacer alguna que otra cosecha más Y no nos vamos a quedar nunca más sin orégano Nunca más comprar orégano Y además, mira algo ¿Cuándo en un orégano comprado en el mercado Viste tantas hojas enteras Es maravilloso ¿Y por qué se ven así de ese color verde claro? Porque ese es el color del orégano Pero claro, porque las hicimos secar a la sombra Recordá, siempre a la sombra Puede ser dentro de tu casa Ahí van a tardar unos días Y se van a secar Pero no les va a dar el sol Que como esto tiene mucho aceite esencial Concentrado es lo que le da el aroma También cuando le dan los rayos del sol directamente Se arruina Y quedan las hojas marrones Bueno, listo para envasarlo ahora Con mi asistente Delfi Vamos a proceder al envasado De nuestras hojas Y capullos de orégano Ahora sí, con la ayuda de mi asistente Delfi Vamos a envasar ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a doblar la hoja Esto creo que lo sabe cualquiera Y lo vamos a verter aquí en el frasco Se te puede caer un poco afuera No es perfecto Suficiente Necesitamos otro frasco Miren la cantidad Que salió De esas poquitas ramas Así que no es excusa El espacio que tengamos Esto lo tenía En un espacio de 20 centímetros Por 30 Nada Y miren la cantidad que tenemos Y vamos a seguir teniendo Durante el verano Así que bueno Ponemos esto En otro frasco más Lo que queda Y eso es todo Ya saben cómo hacerlo Ahora A realizarlo ¡Gracias!